No somos una familia señor, tu eres el jefe y nosotros los empleados Lo tratas como si fuera una adolescente problemática Y más bien una adicta a los defectos sin hogar de la que deja de entender Ya que sacamos el tema de la familia ¿Puedes dejar de molestarnos a Mili y a mi fuera del trabajo? Vamos cariño, no es para tanto Espera ¿Qué? ¿Amor me podría pasar la mantequilla? Claro cariño ¿Qué es tan divertido, no? Mi estupida rima ¿Pero qué haces en nuestra nevera? Solo para allá No hay problema, ¿acaso hay algo nuevo que quieras creer? Tú, Don Juan de primera cadena Señor, ¿cómo habla y actúa es totalmente inapropiado? Relájate Motzi, te vas a dar otro ataque de pánico ¡Estoy relajado! Tranquilo, tranquilo Oh, pues yo le juzgo señor mucho en realidad Motzi, nuestro jefe ¿Insólidame de esta forma tan inapropiada de hacerte en ti mejor que tu triste vida de soltero? Pues sí, la verdad Solo tienes una esposa porque eres fácil de manipular ¡No lo es, puta! No le hables así a mi recisionista de esta manera Es sensible ¡Sí! ¡No lo es, puta!